Hola, me llamo Alejandro Felice y formo parte de Adentro de una Máscara Morada que es una muestra de 34 artistas argentinos que ocupan todo el territorio nacional. Yo nací en San Miguel de Tucumán y presento cinco dibujos en parafina que grabé con carbón y tierra. El dibujo que ustedes ven en mis pinturas tiene mucho del imaginario científico pero transpolado al arte a través del dibujo. Me lo tomo más que nada como una excusa para generar simbologías personales y interpretaciones de la lógica. Me interesa mucho la matemática como si fuera un sentimiento más como una cuestión espiritual. Esta pintura en particular como que tiene un diagrama que quizás es un poquito misterioso pero es básicamente cómo se comportan las ondas solares, la relación solar cuando choca con el planeta. Entonces lo que estás viendo es la auréola del campo magnético que protege esa relación solar a la tierra. Entonces me gustaba mucho la figura que genera porque de alguna manera parece como una araña. Entonces siempre la tomo en mis dibujos para tenerla como si fuera un personaje pero como se abstrae y lo diagrama de alguna manera para que tenga como esa apariencia de utilidad y lógica termina siendo como una figura más compuesta de la geometría. También me gustaba mucho la idea de que son tipo figuras que si bien están sacadas de la topología o de la geometría yo las puedo utilizar sencillamente como tramas y como formas. Yo creo que acá un poco lo mismo que me interesan las gráficas de las geometrías como que de alguna manera nacen en la intersección de la topología. Entonces ponerle estas hiperbologías son como dos figuras que aparecen mucho como gráficas matematicas de probabilidad y nada me gustan mucho visualmente entonces un poco me gusta repetir las figuras hasta que les encuentro algún tipo de gestualidad. También lo que pasa con este tipo de trabajo es que el material lo único que me deja es hacerlo de alguna manera en una sola vez. Entonces el dibujo lo termino viendo recién cuando termino el trabajo porque lastimo el material y después sube un pasto con carbón y tierra para que aparezca la línea negra. Entonces el dibujo es casi como una pista, no es tanto la finalidad. Los invito a ver la muestra dentro de más que enamorada del Museo de Arte Moderno. ¡Gracias!